El galardón que entrega el Colegio de Periodistas de Honduras a los periodistas hondureños en el marco del 25 de mayo, esta fecha que hoy se celebra el Día del Periodista en Honduras. Gracias. Por favor, otorguemos un aplauso en esta oportunidad a la galardónada licenciada Inma, su familia, que hoy también le acompaña. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas, por favor, si puede acompañarnos en el estrado principal. Queremos destacar en esta ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras, que este día ha sido entregada a la licenciada Inma Calderón, quien cuenta con una exitosa carrera en diferentes medios de comunicación. Se mantiene como una periodista con mucha credibilidad y una de las principales generadoras de opinión en el país. La licenciada Inma Calderón ha recibido... La licenciada Inma Calderón ha recibido... La licenciada Inma Calderón ha recibido...